¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los líderes de la revuelta mexicana por la independencia de España? En el siglo XIX, Juan Aldama fue uno de los líderes iniciales de la revuelta. Aldama estuvo involucrado en las reuniones que sentaron las bases para el conflicto armado. La lucha por la independencia se convirtió en un hito en la historia de México. Reflexiona sobre el legado de Juan Aldama y comparte tus pensamientos.